El sol en la pantalla, encuentro a las estrellas para ti Mira a tu alrededor, que tuve un buen amigo cada instante Porque está siempre cerca y lo más importante, tú lo sabes bien El canal de las estrellas, no es tan fácil que nos muestra lo mejor Será la fuerza que es la vida La fuerza que es la vida, la que se quemó vida, el canal El canal de las estrellas, no es tan fácil que nos muestra lo mejor Será la fuerza que es la vida, el canal, nuestro canal El sol en la pantalla, encuentro a las estrellas para ti Mira a tu alrededor, que tuve un buen amigo cada instante Está siempre cerca y lo más importante, tú lo sabes bien El canal de las estrellas, es la imagen que nos muestra lo mejor El canal de las estrellas, no es tan fácil que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, el canal, nuestro canal El canal de las estrellas, no es tan fácil que nos muestra lo mejor El canal de las estrellas, no es tan fácil que nos muestra lo mejor